¿Qué pasa gente? Vamos del tirón que me gusta poco editar. En el vídeo de hoy os voy a hablar de Jumpinglog. Es mi último juego, si me seguís un poco por las redes habréis visto el follón que doy, que acabo de publicar en Google Play. Podéis descargarlo completamente gratis desde el enlace que dejar en la caja de descripción. Y espero que lo probéis y que dejéis vuestra valoración y vuestro comentario, porque así me ayudáis a que el juego posicione mejor en Google Play y todo el rollo. Pero no solo voy a hablaros de Jumpinglog. También os voy a hablar de Beastie Fistie. Beastie Fistie es un arcade de los años 80 en el cual está inspirado el juego y quiero mostraros cómo está creado mi juego y qué diferencias hay con el juego original. Algunas de esas diferencias son por razones del paso del tiempo, del enfoque al que va dirigido el juego, otras por razones de diseño, etc. Lo vamos a ir viendo durante el vídeo. En cualquier caso, este Jumpinglog es un tributo en concreto a ese juego, a Beastie Fistie y en general a todos los juegos de aquellos años, que no tenían gráficos 8K, con retracing y demás mierdas de hoy en día, pero tenían algo que se está perdiendo, creo yo, que es la originalidad. Es curioso que digas esto mostrando un juego que está basado en otro, ¿no? Pero bueno, ironías de la vida. Y con esto, de la originalidad, quiero abrir un pequeño paréntesis. La originalidad es algo que el marketing se ha comido, completamente. Salvo honrosas excepciones, hoy día cualquiera con 200 millones para invertir, te hace un juego de andar, literalmente, de andar del punto A al punto B, y lo nominan para los gotis. Joder, si es que hasta el chino rune es más divertido. Oce, Oce, que te veo, no disfrutes. ¿Y cómo hemos llegado a este punto? Pues gracias al marketing. Al día salen cientos de juegos indie, cientos o miles, creados por una, dos, tres personas, como los que estéis viendo ahora, todos estos son de gente que conozco, de todo el mundillo indie, y algunos consiguen llegar a las masas, digamos, hacerse virales y tener buena acogida, y otros, pues nos quedamos por el camino. Y todo esto es gracias o por culpa del marketing, del SEO, del ASO, y joder, como odio amateo. ¿Alguien me ha mencionado? ¿Itzel? ¿Has sido tú? ¿Ya has vuelto a tirar mierda al ASO? Joder, macho. Tío, vamos a ver, que no es problema del ASO, el ASO mola. Gente, si estáis viendo los vídeos de Itzel, cada vez que dice que el ASO no mola, o no funciona, o lo que sea, o sea, sé que está enfadado con el ASO, pero también está enfadado con Unity, está enfadado con muchas cosas, Itzel. Pero Itzel está en indie ASO. ¿Por qué? Porque quiere aprender ASO. La verdad es que a la mayor parte de la gente que no le gusta el ASO es porque tiene que aprender ASO, y es un trabajo muy duro, y el que te diga que no es duro, pues no tiene ni idea de ASO, porque es muchísimo, muchísimo trabajo. Pero si vosotros queréis aprender la importancia del ASO, como puede ser, llegar a las primeras posiciones, pero no a cualquiera, porque otra cosa que te dicen es que con el ASO puedes llegar top 1 en cualquier sitio, y no. Hay que elegir bien las batallas para poder llegar al top 1. Así que si quieres aprender eso, y muchos conceptos como estos, veniros a Indiaso, que en Indiaso sí que os vamos a ayudar, os vamos a formar, y bueno, estamos para eso, ¿no? Así que con esto me despido. Por ti, Itzel. Por ti. ¿Veis por qué lo odio? Porque tiene razón el muro. Y antes de empezar con la carnaza, no solo Mateu, que es un crack, se ha pasado por aquí. También Game Level, el cual publicó hace poco Kingdom of Arcadia, que es un juegazo, lo publicó para consolas y acaba de publicarlo también para Android. Ha tenido el detalle de regalar 6 claves para vosotros, para que podáis bajar el juego de Android, y lo podáis jugar porque es un juegazo. 3 de esas claves van a ir publicadas a lo largo del vídeo. En cualquier momento las pondré en pantalla, y los más rápidos se las llevarán. Y las otras 3 irán en el tuit sobre este vídeo, que publicaré al tiempo que publique este vídeo. Solo pido a los afortunados, a los que consiguéis la clave, que dejéis un comentario en el juego y una valoración, porque eso lo ayuda mucho al algoritmo de Google, a que posicione el juego mejor y la gente pueda encontrar el juego. Ya sabéis, el marketing de los cojones. Y bueno, aquí va la primera de las 3 claves a lo largo del vídeo. Suerte a los que la consigan. Bien, quiero dar las gracias a Mateu por su paciencia y por aguantar mis continuos ataques al ASO, y a Game Level por regalar todas estas claves para vosotros. Bueno, hemos venido a hablar de Jumping Long, de cómo está creado y de Vicky Ficky, así que al lío. El juego básicamente consiste en recoger todas las frutas de cada nivel, evitando a los enemigos, los cuales podemos matar si nos pegamos al techo y caemos sobre ellos. También podemos atropellarlos con los ascensores, algo que la verdad da mucho gustito. Probar el juego y me daréis la razón. Vamos a empezar con la base del juego. En mi adaptación, al inicio, pensé en sustituir los ascensores por puertas. Las puertas te llevarían de una puerta a otra. Entrarías a una puerta y te llevaría a otra puerta. De hecho, todavía tengo el código de las puertas creados. O sea, en el juego final no lo he borrado, simplemente está tachado. Descarté la idea porque después de probarlo, de dárselo a Game Level para que lo probara, de dárselo a Aizen para que lo probara, y no recuerdo si alguien más, la verdad es que era bastante aburrido. Porque lo que le da la gracia al juego son los ascensores. Los niveles están creados tipo puzzles para que algunos enemigos también puedan llamarlos y montarse. Y eso es lo que le da... Eso es lo que le da agilidad al juego y lo que le hace divertido. Así que sustituirlos por las puertas, básicamente era quitarle la gracia al juego. Después de probarlo, como ya he dicho, y de dárselo a probar a la varia gente, pues al final opté por los ascensores como el juego original. El movimiento es bastante sencillo. Y aquí es donde ahí empiezan las diferencias con respecto al original. Si os fijáis un poquito, en Bitty Fitty, que es el juego original, las posiciones van por Zelda. Es decir, son posiciones exactas. Aunque mientras estás jugando o estás andando te da la sensación de que es un movimiento lateral libre, en realidad no lo es. El personaje siempre termina en una posición exacta. El Jumping Globe es el movimiento libre, es como cualquier plataforma. Hacerlo como el original me hubiese facilitado ciertas cosas, como el punto donde debe estar nuestro personaje para subir o bajar de los ascensores, pero también te limita un poquito a la hora de reaccionar a los cambios. Es decir, en Jumping Globe tú cambias de dirección al instante. Si yo lo hiciese por Zelda, como está hecho el original, tendrías que esperar a que llegase al punto exacto para poder cambiar al otro lado. Y esto hace también un poquito más fácil el juego. Ya que por su naturaleza es bastante complicado, aunque en mi versión he suavizado bastante esa dificultad. Además también por el diseño del juego. El diseño original de las máquinas recreativas antiguas es cuadrado y aquí es 19 para los móviles, la pantalla, el formato, entonces creo que era más conveniente hacerlo movimiento lateral normal sin movimiento por Zelda. El tema de pegarse al techo. No tengo ni idea de cómo lo habría hecho el desarrollador original, porque en aquellos tiempos no tenían las herramientas que tenemos hoy día. En Constru es relativamente fácil. Básicamente, mientras estamos pulsando la tecla que corresponda, se aplica una fuerza al vector I. Una fuerza negativa, cambiamos el frame del personaje para que se vea boca abajo y listo. Con esto tuve algunos problemas, ya que le di demasiada velocidad y a veces no detectaba la colisión con el techo y se pasaba al piso de arriba. Estuve, tardé bastante en entender qué pasaba aquí y era por la velocidad del vector. Iba demasiado rápido, no detectaba el sólido y se pasaba a la siguiente planta. Esto le pasaba a Game Level cuando lo probó. A mí no me pasaba, pero después empezó a pasarme y tuve que arreglarlo. Y una vez pegados al techo, si caemos sobre un enemigo, pues nos lo cargamos. Esto es como el juego original. Al cargarse a los enemigos, es otro de los cambios o diferencias que hay entre ambos juegos. En el original, cuando matas a un enemigo, al poco renace, igual que en Jumping Love, pero renace sin avisar y sin un punto de referencia. No tienen ninguna información de dónde va a renacer. Aunque renace donde lo han matado, no hay nada que lo indique, lo cual te puede pillar por sorpresa. En niveles avanzados, hace que esto te mate muchas veces. Pero muchas, muchas. Muchas, muchas, muchas. Eso ha avisado esta parte, ¿vale? Un poquito, gracias a las recomendaciones de Game Level, sobre todo, en Jumping Love, cuando matas a un enemigo, aparece una tumbita que nos indica dónde está muerto. Así que tú sabes que de esa tumba, siempre que haya una tumba, va a renacer el enemigo. No sabes cuándo, pero sí sabes que va a renacer. Y en este punto, ya que Game Level me ayudó en el tema de feedback al jugador, vamos a regalar la segunda de las tres claves. Así que aquí va para el más rápido. Bien, pues, con esto de las tumbitas, que ayuda visualmente bastante al jugador, me sugirió también poner un contador para saber cuándo renace cada enemigo. Pero, bueno, ya bastante suavizado la dificultad como para poner las cosas demasiado fáciles. Menos que suponga un reto. No pasarse como el original, que es un infierno de juego, pero tampoco hay que tratar a la gente de imbécil. Bastante que puse que el enemigo se hace intermitente cuando nace y no te puede matar hasta que deja de parpadear. Si eres muy malo o muy manco, lo siento, siempre podrás jugar al día de Strangling. Vamos al tema de los ascensores. ¿Cómo funcionan los ascensores? Esta es la parte que más trabajo me costó. Para que funcionaran bien y fuese flexible para poder poner y quitar ascensores sin mayores problemas, ya que dependiendo del nivel hay más o menos ascensores, como veréis a lo largo del juego. Y tienen más o menos recorrido. Pueden ser de cuatro o cinco plantas, de una planta, de dos. No tengo ni idea de cómo lo haría el desarrollador original. Os voy a explicar cómo lo he hecho yo. Todos los ascensores que veis son el mismo sprite. Los botones también son el mismo sprite, los botones para llamarlos. Y los ascensores, tanto los ascensores como los botones, llevan una serie de variables locales. Variables de identificación, de planta máxima, planta mínima, planta actual en la que está. Pues el lío es que cada ascensor con ese identificador, cuando tú tocas un botón, ese botón busca el ascensor que tiene el mismo identificador que él y según donde esté el ascensor va a la posición que tiene que ir. Que es la planta que tiene que ir, que es otro sprite invisible que se genera con el ascensor y es la posición hacia la que va a ir el ascensor. Entonces, a través de la planta, cuando tú tocas un botón, busca el ascensor, en qué planta está, el ascensor que están vinculados por el identificador y depende de dónde esté, lo sube o lo baja hasta la posición de ese sprite invisible, que es una posición exacta. Y básicamente, así está hecho. Sé que lo estoy haciendo un poco de forma rápida, pero no es plan de explicarlo todo al dedillo. Y así, jugando con los identificadores, yo ya puedo crear todos los ascensores que me dé la gana. Simplemente, tengo que poner cada identificador que corresponda con cada botón y ya está. Es algo un poco lioso, son muchas variables y muchas cosas a tener en cuenta, pero una vez hecho, te da mucha flexibilidad para añadir, quitar, poner, subir, hacer lo que quieras. Con esto viene el tema de montar al personaje en los ascensores. Se está atacando el ascensor, lo que hace es posicionarlo exactamente en el mismo sitio que está el ascensor. Te lo pone en el sitio. En la versión original no sería necesario ya que al ser posiciones exactas caería siempre exactamente en la posición del ascensor, como por cuadrícula. Entonces, no tendrían ese problema. Yo sí lo tenía y tengo que reposicionar al personaje cuando va a subir encima del ascensor. Una vez que está posicionado, lo pineo, es decir, lo dejo fijo ahí, le desconecto el control, entonces sube y baja con el ascensor. Básicamente, es que mientras está montado simplemente está manteniendo la misma posición que el ascensor y ya está. Eso no tiene mucha historia. Cuando llega el destino se libera el control del personaje y ya te puedes volver a mover. Bueno, es un poquito más complejo de cómo lo cuento, pero básicamente es eso. Los ascensores llevan también asociados con un container y un par de sprites invisibles, uno arriba y otro abajo que esto se genera cuando se crea el ascensor en cada nivel y estos son los que hacen que puedan matar a los enemigos con el ascensor o que también te puedan matar a mí si te pilla el ascensor y no está montado, que te pueda matar a ti, no sé si he dicho a mí, a ti, a que esté jugando. Esto me dio un poco de dolor de cabeza ya que son muchas cosas a tener en cuenta para que te mate o no si están montado o no, que mate a los enemigos o no si están montados y es complicado afinar para que no sea injusto el juego y no te pueda matar desde casi cualquier sitio. En el original yo quiero pensar que al ser posiciones exactas bastaría con comprobar que el sprite su posición de llegada o el momento que llega el ascensor si lo toca está en la posición que toca. Me imagino cómo podría haberlo hecho. No estoy seguro porque no tengo el código del juego y no puedo verlo. Pero me imagino que por ahí andaría los tiros. El tema de los enemigos. Esto es casi idéntico. Básicamente el enemigo se mueve aleatoriamente de derecha a izquierda o sea a la derecha o a la izquierda y unos se mueven más rápidos que otros. En el juego original algunos enemigos se paran durante segundos. Es decir hacen un parón se quedan parados y luego vuelven a moverse a un lado o a otro. Esto lo puse al principio pero después lo quité porque me gusta más que siempre estén en movimiento. Creo que hace el juego más dinámico. Algunos de los enemigos pueden llamar a los ascensores otros pueden llamarlo y también montarse en ellos. Esto ha sido otra de las cosas que también me ha costado hacer que los enemigos viajen en los ascensores. Y aquí es donde viene otra diferencia con respecto al original. En el original un enemigo puede coger el ascensor en la planta 4 y bajarse a la primera directamente. Aunque en principio también lo puse así igual que el original luego lo cambié. En Junkling Globe en mi versión cuando un enemigo coge el ascensor solo va a viajar una planta arriba o abajo. Lo he hecho así porque el juego de por sí ya es bastante difícil. Si encima la planta que va los hace más impredecible se convierte en un infierno en pantallas avanzadas y cuando juguéis y llegáis a partir del nivel 12, 13, 14 lo veréis. Cualquiera que haya jugado al original sabrá de lo que hablo. Sabiendo que los enemigos solo suben o bajan una planta por viaje es bastante más llevadero y puedes anticiparte un poco a los movimientos de ellos. Una dificultad un poco más accesible. Es un cambio de concepto. El tema de programación no sé cómo lo habría hecho el otro lo de subir y bajar pero vamos como el enfoque ya cambia en el momento en que se hace por posiciones exactas es decir por celdas o se hace movimiento libre pues puedo hacerme una idea pero no me atrevo a firmarlo. El juego original era un juego de recreativas aunque después hubieron versiones para Spectrum y Aztran y ordenadores de aquella época. Teníamos el joystick para movernos subir o bajar dos ascensores y dos botones hablo en general de la recreativa los botones pues uno para pegarte al techo y otro para llamar al ascensor y con el joystick ya te movías y subías y bajabas. En Jumping Globe lo hice pensando para móviles he tenido que ingeniarme las un poco para el control otra vez con la ayuda de Gate Lever para simplificar los controles al máximo y no llenar toda la pantalla de botones. La versión de Android solo hay tres botones en pantalla los dos botones de movernos uno a la derecha y otro a la izquierda y el botón de pegarnos al techo para llamar al ascensor o movernos con el ascensor arriba o abajo basta con hacer un slide en cualquier parte de la pantalla y si estamos tocando el ascensor pues nos subimos o sea subimos o bajamos en el ascensor y si estamos en el botón y hacemos un slide hacia arriba llamamos al ascensor. He de confesar que cuando Gate Lever me comentó que lo hiciese así no lo veía yo pensaba que no iría bien pero me dijo tú pruébalo lo probé lo hice y la verdad es que ha quedado genial el dinámico se juega muy bien está muy bien implementado es cómodo se juega de maravilla en el móvil no es porque lo haya hecho yo que es verdad se juega de maravilla que era el objetivo principal que estuviese bien implementado para móvil empecé más fácil adaptarlo vale tenemos aquí un millón de tecla se puede hacer sin problema y llegados a este punto aquí va la tercera y última clave del vídeo del juego de Kingdom of Arcadia pero no seáis cabrones sin seguir viendo el vídeo hasta el final aquí va el diseño de los niveles es prácticamente igual que el original adaptados a la resolución 16.9 al Aper Radio 16.9 aunque he seguido el orden de aparición de las frutas es decir en cada nivel es una fruta distinta que te da puntos distintos ese orden lo he seguido primero van las fresas luego las peras no me acuerdo el orden pero así ese orden lo he seguido tal cual solo que al cambiar un poco aún respetando el diseño original he cambiado los niveles por lo que he dicho por el Aper Radio las frutas pues las he ido poniendo un poquito donde me ha dado las ganas vale para rellenar el nivel en el original los niveles cada nivel tiene su color cada nivel el color del suelo y de las paredes pues cada uno tiene el suyo en Jumping Glove es aleatorio cada nivel o sea cuando juegues el primer nivel cada vez será de un color el segundo también porque los coge aleatoriamente cuando tú terminas los 24 niveles que son del juego vale hay creados 24 niveles al igual que el original también vuelves al primer nivel pero los personajes son más rápidos es decir vas a empezar llegas al 24 vuelves al 1 o sea es como si siguiera jugando pero los enemigos pues van a ir a una velocidad más alta con lo cual los va a hacer más impredecibles pero no sufréis porque dudo que la mayoría logre siquiera darle una vuelta al juego si veo que mucha gente llora como pasó con Faraón pues haré un walkthrough de esos para los llorones la dificultad del juego a ver es similar he hecho muchos cambios para suavizar la dificultad en el original cada pantalla iba un todo un poquito más rápido tanto enemigos como personajes es como si acelerasen el timing del juego en Jumping Globe como os he comentado no cada enemigo tiene su velocidad solo que cuando termine los 24 niveles y comienzas de nuevo esa velocidad aumentará pero proporcionará a cada enemigo la del player siempre es la misma el original es que es una auténtica locura hasta el punto de que se vuelve por momentos incontrolable porque porque aceleran el timing del juego aquí no aquí se acelera simplemente el movimiento de los personajes la música como siempre está hecha por el bueno de Guillermo Cañete la música de Jumping Globe en 5050 la música es anecdótica apenas se oye el desarrollador priorizó el sonido de los personajes de coger las frutas y todo eso por encima de la música que ya os digo que nos pasará la historia y en Jumping Globe pues como siempre a cargo de Guillermo Cañete que es un crack y le mando un abrazo desde aquí y esto es todo señores de forma algo simplificada así es como he creado Jumping Globe basándome en un juego de los 80 haciendo los cambios que he creído convenientes intentando respetar siempre el espíritu del original mientras hacía los juegos iba implementando cositas iba pensando en cómo lo habría hecho el desarrollador original en aquellos años no disponían de todo lo que disponemos hoy día que es una barbaridad y sinceramente creo que eran unos que eran unos genios porque tenían unas limitaciones que hoy día ni se nos pasan por la cabeza y hacían estas maravillas y que yo creo que eran unos genios aquella gente y nada espero que os haya gustado el vídeo espero que descarguéis Jumping Globe que dejéis vuestra valoración en Google Play que me comentéis que os ha parecido este vídeo que los que hayáis conseguido el Kingdom of Arcadia dejéis un comentario y una valoración no seáis ruines quiero dar las gracias tanto a Game Level como a Izen como a toda la gente de Minivir que ha estado probando el juego y dándome consejos a Civotronic que hizo unos cuantos cambios que me sugirió y mejoraron bastante el juego pues eso a toda la gente de Minivir a Oce a Juan a David quiero darle las gracias porque siempre por todo el apoyo siempre cuando estamos creando cositas a Narco que me ha hecho el logo que veis al principio de los juegos de nuevo y ha quedado muy bien y nada si alguien se ha sentido vendido porque el chino Run se ha más divertido que era de Stranding yo que sé que le llore a Kojima y sus dos cojonazos nipones es broma todo lo dicho en este vídeo y la realidad es pura coincidencia saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!